Petro, entienda que usted ya no es un guerrero, deje de incendiar a Colombia y empiece a comportarse como un presidente. El CNE no puede darle ningún golpe de Estado mentiroso, el único que puede iniciar un juicio político en su contra es la comisión de acusaciones. Ahora, algo muy claro es que el CNE sí puede investigar y sancionar su campaña, como el Consejo de Estado lo ratificó. Y no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió con la campaña de Juan Manuel Santos, su socio, y con la campaña de Iván Duque. En este caso, presuntamente usted se voló los topes permitidos de la campaña, los 600 millones que le devonó la uso, los 500 millones que le prestó el Polo Democrático, los 367 millones que le pagaron a Caracol Televisión, los más de 1.107 millones que gastaron en testigos electorales, plata que usted no reportó y por la cual tiene que responder. Pero, ¿qué es lo máximo que puede hacer el CNE? Imponerle a usted una multa. ¿Y qué es lo máximo que puede hacer la comisión de acusaciones? Sancionarlo, como lo dice el artículo 109, con la pérdida de su cargo. Ahora, yo quiero advertir a los integrantes de la comisión de acusaciones. Si ustedes, luego de conocer el fallo del CNE y de que sean recibidas estas pruebas, no inician un juicio político contra Gustavo Petro, entonces los voy a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia por violar el artículo 6 de la Constitución, el cual habla muy claro de la omisión. Gustavo Petro, le llegó la hora de responder por violar la ley. Si cuando fue guerrillero lo perdonaron, en esta ocasión no se va a salvar. ¿Qué es lo máximo que puede hacer?